Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida para participar todos juntos en el rezo del Santo Rosario a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas, no las desvía, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor, Salmo 66 verso 20, creo que ya no los hemos aprendido, ¿verdad? Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor, Salmo 66 verso 20. Damos gracias al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo por bueno respirar, por haber amanecido el día de hoy, por compartir el día de hoy, por vivir el día de hoy, damos gracias por respirar, damos gracias porque estamos con vida, el Señor nos tiene con vida aquí en la tierra, pero sobre todo nos tiene libres de todos nuestros opresores, de todas esas sentimientos de angustia, de desesperación, todos esos sentimientos nos los quitamos de la cabeza y los llevamos a los pies de Cristo Jesús porque pues el Señor ya murió por ti, por mí y por todos. Somos libres en el nombre poderoso del Señor Jesús para guiar a otros. Recordemos que somos antorchas vivas, bendito sea Dios también por todos los oyentes de Radio Natividad, por todos y cada uno de quienes forman parte de la familia de Radio Natividad, por todos los benefactores, también por todo el personal que hace posible, por mi personal técnico que se encuentra hoy aquí como Abraham Pereira que gustosamente recibirá su llamada a través de el 343-1662-0276-343-1662 y también el mensaje de texto, mensaje vía WhatsApp y mensajes de notas de voz 0424-704-1430. También por todos quienes hacen vida en la parte ya radial, o sea todos los productores, servidores, bendito sea Dios. Y en este caso les acompañará Andreina Camargo, productor nacional independiente 26.076 y 48.261 de la Universidad Central de Venezuela. Bendito sea Dios por ese por ese o por esta oportunidad para poderlos compartir con todos ustedes. También damos gracias al Padre Celestial por todos y cada uno de los sacerdotes que realizan la Santa Eucaristía, que presiden la Santa Eucaristía en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Este Santo Rosario vamos a hacerlo por agradecimiento por los frutos que hemos recibido en la décima cuarta Gran Noche de Luz aquí en Radio Natividad. Tenemos una llamada, muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes para todos y toda esta tierra. Bienvenida a Radio Natividad, vamos a escucharle para ver por aquí. Bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios por usted que se encuentra allí en línea a través del 02763431662. Damos gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda de poder contactarnos o de poder disfrutar de la presencia del Dios Todopoderoso para así dar gloria al Dios de Israel en su vida, en la mía y en la de todos. Ahora sí, estamos preparados. Bendito sea Dios. Bueno, a través tenemos una llamada al aire. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Amén. Bendito sea Dios, es una dama del Señor. ¿Su nombre es? María Bracamonte. Sí, señora. Sí, señora. Bendito sea Dios. Bueno, damos gracias a Dios Todopoderoso por usted, por sus minutos y por su disponibilidad de tiempo para comunicarse con Radio Natividad para orar a través o por medio del Santo Rosario y también para que esa petición sea escuchada, ¿verdad? A través de, por medio de la Santísima Virgen María ante nuestro Señor Jesucristo. También ofrezcamos este Santísimo Rosario a la Santísima Virgen Inmaculada en todas sus evocaciones para que interceda por todos sus hijos en el mundo y para que nos brinde el auxilio en nuestras necesidades. Escuche y socorra nuestras peticiones. Consuele nuestros sufrimientos ahora y siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a iniciar. Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor. Jesús, mi Señor y Redentor, Dios, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia nos ha de conceder el perdón de nuestras culpas y nos ha de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre, todo poderoso. Creo en Dios Padre, todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre vive. Padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al tercer día y resucitó. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. Amén. Amén. Bueno, el primer misterio glorioso corresponde a la resurrección del Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. San Benito Abad, también ruega por nosotros. Bendito sea Dios que no desvíe nuestras súplicas. Gracias Padre amado, porque no desvías nuestras súplicas. Bendito sea Dios Señor, porque no desvía nuestras súplicas. Eso que usted está clamándole al Padre Celestial, eso que le mueve a buscar usted la gracia del Padre Celestial, lo incorporamos en este segundo misterio glorioso. También damos pase al mensaje. Buenas tardes, para pedir por el eterno descanso de las benditas almas. También especialmente por Toribia de Jesús, Cárdenas de Chacón, Ángel Amado Chacón, los hermanos Arlet, Armando y Johnny Chacón Cárdenas, César Ontiveros Paulini, Reina Cecilia Moreno, Josefina Vargas. Dios les bendiga, Dios los bendiga. Amén. Tenemos llamada a través del 0276. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bendecida tarde. Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con la señora Fanny Ochoa de Cáceres, de Tierra Blanca, de Aljunco. Ah, muy bien. Desde la zona metropolitana también nos escuchan a través de la 101.7 FM. Muchísimas gracias. Bueno, en este segundo misterio glorioso, como bien indicaba, también incorporamos su intención personal, la suya, esa que usted guarda allí en silencio y la de todos los oyentes. ¿A mí? Sí. Amén. Amén. El segundo misterio glorioso corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo y eso es tomado de la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el verso 3 al verso 11. Sí. Padre nuestro, ¿cómo lo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo. No, faltan dos, faltan dos. ¿Me falta otra? Sí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos conmigo. Ruega por nosotros. Dulce Corazón de María. Sé la salvación y la luz del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Amén, Señora Andreina. Dios me la bendiga. Amén. Lo recibo con todo el cariño y lo comparto con todos ustedes también. Bendito sea Dios, de verdad. Bueno, damos el tercer misterio glorioso que corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Esta venida, esta venida del Espíritu Santo de Dios le dio la fuerza a los apóstoles para que fueran y proclamaran la palabra del Señor. Esa misma fuerza la tenemos tú y yo. Somos enviados del Señor. Recordemos, Radio Natividad en la voz de Dios y tú eres parte de ella. Entonces, en este tercer misterio glorioso, le decimos al Señor, sí, que haga su obra en nuestra vida. Damos gracias al Señor porque nos ha escogido de verdad. Dice la palabra que no hemos sido nosotros que escogimos al Señor. Ha sido Él el que nos ha escogido a nosotros. Mensaje que me llega a nivel privado. Dice, para felicitar a mi querida madre, la señora Ana Gutiérrez, pues que estuvo de cumpleaños hace días. También, bueno, porque tiene varios talentos. Bendito Dios. Bendito Dios, buena hija, excelente madre, abuela, hermana, amiga, testimonio de amor y de servicio al prójimo. Que doy gracias al Dios Todopoderoso por el regalo hermoso de tenerla a mi lado. De su hija y nieto, Patricia y Isaac. Que la quieren, te queremos, todas las bendiciones para el Padre Celestial. Amén. Para felicitar a la señora Ana Gutiérrez. Amén. Y por aquí tenemos también, bendecida tarde, que el Señor y María Santísima te sigan, te bendigan siempre. Amén. Porfa, quiero colocar en la oración, Ángela Contreras, que se encuentra en recuperación de su pierna. Y por Jonathan Aponte, que está con problemas en su columna. Soy Jefferson Morales, desde la calle 1 de Pasaje Colombia, desde la Parroquia de la Concordia. Gracias Jefferson, de verdad, por estar en la sintonía de Radio Natividad, por enviar el mensaje a través del 0424704-1430 y por manifestar esta intención de ayudar, de orar por otros, como lo es para la señora Ángela Contreras y Jonathan Aponte. Tenemos llamada, 0276. Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señora Andreina? Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Laura. ¿La señora Laura Chacó? Sí, señora. Gracias, de verdad, tan linda. Gracias por comunicarse en horas del mediodía y participar en el rezo del Santo Rosario. Su intención y la de todos en este tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más olvidada de tu infinita misericordia, Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en la sintonía de Radio Natividad, por llamarnos y disponer de su tiempo para orar por medio del Santo Rosario. Amén. Amén. Bueno, bendito sea Dios, de verdad que sí. El cuarto misterio glorioso, y antes del cuarto misterio, vamos a encomendar a todos los cumpleaños, también a todas las personas que están partiendo a la casa del Padre Celestial, o que hace bastante tiempo fueron, por ejemplo, como el profesor Roche. También por todos los fieles oyentes, querida audiencia, por todos y cada uno de ustedes, todas, cada una de sus intenciones, viene a mi mente la señora Aminta. Un saludo para ella, y bendito sea Dios, de verdad, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Por todos los sacerdotes, claro, a nivel mundial, por nuestro diócesis de San Cristóbal y todos los hermanos, o sea, sacerdotes religiosos de todas las comunidades que hacen vida aquí en Venezuela, en San Cristóbal y en el mundo entero. Tenemos llamada a través del 0276-343-1662. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina de los cielos y de la tierra. Y en esta oportunidad, en este quinto misterio, también vamos a colocar entre los fieles oyentes de Radio Natividad a la señora Sofía Quintero desde Palmira. La señora Elena, ella labora en la familia Ramírez. La señora Elena, que siempre está en la sintonía de Radio Natividad, está preparando los alimentos, escuchando Radio Natividad y orando, realizando este santo rosario. La señora Minta y demás personas que se encuentran en la sintonía de usted, que también está allí en la sintonía de Radio Natividad. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, hoy siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Y nadie en la muerte ha amado de usted, Madre. Ave María Purísima. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, libros del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Oh, María, Madre mía, cura el concierto maternal y refugia el corazón inmaculado. Amén. Acompáñame, por favor, en las jaculatorias. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabra y hora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabra y hora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabra y hora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, era y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con él. Bueno, vamos a realizar entonces las letanías. ¿Me acompaña? Sí. Bien, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre, celestial. Te misericordia en nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Te misericordia en nosotros. Dios, Espíritu Santo. Te misericordia en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Te misericordia en nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente. Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, He causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Reina de los santos, 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 Reina de los Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María, vernos libres, libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta última parte del Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o climente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerles a ustedes, estimada audiencia de Radio Natividad, por acompañarnos en el rezo del Santo Rosario. Permanezcan en la sintonía, porque en breve viene la Santa Eucaristía. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira. Y quien les acompañó, Andreina Camargo. La gracia y la bendición de Dios Todopoderoso, sobre cada uno de nosotros. Amén. Gracias.